Muy buenas gente, aquí estamos un domingo más y como ya vos avancé el domingo pasado con este domingo tocaba volver a ampliar el hormiguero de las Nicobaransi fueron basados a un módulo grande de Undimension el 9 de abril, el 10 de abril subí el vídeo y en aquel vídeo, aquel día vos dije que igual dos meses, tres meses, esperábamos que esta vez durara más tiempo os dejo así un clip para que miréis como estaba y lo que decía porque recuerdo algo por el estilo y nada, pues un mes y 17 días después, 18 me muero de la risa a veces me pregunto como lo están llevando esta gente que tiene en vez de una reina dos o tres reinas porque la cosa actualmente es la siguiente movemos esto para aquí oye que no me da de largo y así está el digital hormiguerito realmente no haría falta ampliarlas aún tiene espacio por aquí, más o menos esto sí está petado, este está petado pero bueno, en 15 días, básicamente la mayoría de estas pupas van a salir o sea que para qué arriesgar si les gusta el espacio les vamos a dar espacio ya tengo todo preparado y así la cosa es más rápida y bueno, tengo todo preparado pero no, no recuerdo dónde puse el módulo nuevo lo en derecha es lo deje hasta aquí vale por el módulo nuevo yupi y vamos a pasar un modo de costumbre el macro para mirar cómo está esto por aquí por dentro no haría falta hasta dentro de 15 días o así meter esa ampliación pero yo ya se la meto caja voy a mantener esta pero igual en un par de meses cojo la grande de momento queda así pongamos el macro pues bueno, ya puestos por aquí el macro vamos a ir viéndolas poquito a poco desde la entrada hasta volver a la entrada y aquí ya tenemos la primera cámara justo en la entrada bastantes larvas pero se mira al fondo bueno, bastantes pupas no larvas bastante capullito bueno, alguna larva por ahí en medio hay siguiente cámara aquí sí que tenemos larvas hay ahí unas pocas anda, mira qué curiosidad está ahí la reina cómo harán los que tienen más de una reina con esto con estas hormiguitas la tía es que no para y siguiente es una de las que están más o menos vacías pero algo ya tienen algún resto de comida parece en runners y la rita es pequeña no mucha siguiente ahí sí que ya se mira lo que viene hay huevos hay larvitas hay un poquito de todo hay un poquito de todo la siguiente bueno, está bastante bien también y está bastante bien hay un poquito de todo también la que viene ahora ya es el locurote máximo ya está como en el mediano hasta arriba hasta arriba de pupas hasta arriba de capullos alguna larvita pequeña pero sobre todo capullos mucho capullo como dije en su momento capullo sobre capullo allí hay una que acaba de nacer está un poco apretada la tienen un poquito apretada siguiente siguiente, siguiente pues más o menos igual petao y ahí hay una que acaba de nacer pegada al cristal o al metraquilato y también se le mira bastante huevo por ahí se viene un mesecito prometedor y la última cámara pues también ahí se miran las arbitas pequeñas puede que algún huevo pero sobre todo la arbita pequeña a ver si giramos esto un poquito si hay huevo también la que se viene estos próximos días y ahora que empieza a hacer calorcito ahí en la esquina hay más que no para y volvemos al inicio uuuh que me pasó el armo puedo decir y bueno estoy aquí ya viendo que ya están empezando a explorar nuevos territorios están empezando a explorar nuevos territorios y bueno si estaba aquí la reina lo dejamos con la reina y su séquito y como os he dicho lo más probable es que para el siguiente vídeo pues ya no ampliación pero sí que la mudanza de la sabereli la virgen que grandes están como crece este hormiguero sí señor señorita pero señora es usted toda una campeona me las tiene trabajando a full chau 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 chau